La rosa que florece en el mes de mayo Mi alma va a ser oscurece, sufriendo de amor Mi alma va a ser oscurece, sufriendo de amor Los virilílicos cantan, suspiran de amor Y la pasión remata, muchigua mi dolor Y la pasión remata, muchigua mi dolor Más presto ven el calor Más presto ven el hombre Más presto tú y mi alma Que yo me voy a morir Más presto tú y mi alma Que yo me voy a morir La rosa que florece en el mes de mayo Mi alma va a ser oscurece, sufriendo de amor Mi alma va a ser oscurece, sufriendo de amor Mi alma va a ser oscurece, sufriendo de amor